¿Tú crees que si esto lo pongo aquí se asustará el tiburón o qué? ¡Bájalo! Vale, ya estoy aquí Vamos a ver ¡Eh! ¡Mira, nos señaló un punto! ¡Sí! Vamos para allá No ves nada con el primático Pero si está en la tormenta, ¿tú no ves la niebla? Pero la niebla atraviesa No veo una mierda No veo una niebla 327 metros Prácticamente delante ¡No! ¿Pero si es que es enorme? Sí ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Guau, Chemi! ¡Hola, muy buenas a Flattery! Que está... A ver, no, está aquí ¡Hola, muy buenas Flattery! Que estás bailando aquí Ya que estamos en otro vídeo del Raft jugando en cooperativo con RushGamer En el que vais a ver que... Bueno, aparte de una balsa que nos vamos ampliando y tal Pero luego, sobre todo, el juego realmente tiene historia y tiene objetivos Vais a ver cómo nos hacemos el receptor de radio Nos hacemos las antenas Hay que hacerse tres antenas de radio para que funcione Y cómo nos marca en el radar una cosa a la que, bueno, tenemos que llegar Y no quiero haceros spoiler, pero... Pero el juego tiene una historia bastante curiosa ¡Empecemos! Eh, vale, ya está... Ah, mira, estamos en la isla... ¡Eh! ¿Han vuelto a crecer las palmeras? ¿Qué palmeras? Lo digo porque yo ya cogí la... Ahí... ¡Eh! Han salido algunas palmeras que yo el otro día me las llevé No hay daño de caída, ¿no? ¡Ah! No, no hay daño de caída Necesitamos dos de cobre para hacer... Tenemos que hacernos el circuito para craftearnos la antena Pues ya está, dos dos de cobre A ver, momento pongo el barco hacia allá... La banderola no nos cambia de sitio, yo creo que nos está mareando la banderola, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viendo a Vax Fernández en mi directo, tío? Lo estarías alojando... Recarga la página Antes... Sí, pero le da... What? Si estaba viéndome a mí, ¿no? Ahora vuelvo Vale... A ver, cobre tengo uno, pero ¿qué se necesitaba para el circuito? Placa base, necesitamos dos de cobre Y uno de plasta Plasta ya tenemos, creo Falta uno más de cobre, porque hay uno ya guardado allí Fuera, fuera Ah, espérate, lo que tenemos que hacer ahora luego es el reforzado O sea, el lesto reforzado, que supongo que el tiburón o no se lo come o le cuesta muchísimo más Esto es para mí ¿Lo que pasa cuando eres lento? Te baneo ¿Tenemos lo de arriba regado? No lo sé No, es que aquí no falta... Vale, vale, la palmera... La palmera se puede coger ya Hostia, mira, ¿tienes dos de cuerda? Tengo toda la cuerda que quieras Guapo Toma 15 de cuerda ¿Qué me gusta? Esto para ti Y voy a hacerme más cuerda ya que estoy Es grandísimo, loco ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nada ¿Qué quieres poner? Mira, mira Me lo voy a poner por aquí para que cuando ataque Hostia, ¿qué es esto? Un bolillo de pintura Pones ahí las flores Ah, hostia Qué guapo He puesto ahí Vamos a pintar ¡Ey, cogesse, 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 coges el barril! ¿Dónde va? Que te he visto Y lo va triturando, ¿sabes? Hostia ¿Y si meto semillas de palmera? Ah, vale, no sé las flores, ¿no? No, no, son las flores Son las flores que se dan con las semillas Ah, tienes el broche que son plumas ¡Eh, coño, coño! Que nos pasamos una Hay una barca allí Hostia, sí Pues yo me había pintado No, creo que ya nos llegamos a cogerla Por un momento Puedo pintar seis, ¿sabes? Con esto Sí, sí que llegamos a cogerla Uf, pues casi se nos escapa, ¿eh? No, no He pintado tres, mira Bueno, no, vamos primero a eso Por la bandera española aquí ¡Tarán! Aquí Corre, corre Ahí está A ver, a tu sillón ¡Eh, tiburón, tiburón, tiburón! ¡Ah! He escuchado Mira, ¿esto dónde está? ¿Está en el piso de arriba? Sí Lo estoy dando de aquí, corre Y deja que se vaya hundiendo Y voy hacia ti Vale, coge un montón de cosas Vale, estoy aquí en el tejadito Pero esto se está hundiendo Eh, te alejas Te alejas más rápido, tío No, sí, es que Porque la marea se lo lleva Eso se mueve con la marea ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! Ya estoy Vale, he cogido chatarra y movidas Chatarra tengo cinco Cuatro tornillos Un clavo No está mal Aquí tampoco Mira, tengo que gastar más clavos estos Ahora Pongo más semilla Y ahora sí Y ahora sí que me deja poner aquí Esto Y esto Vale, pues el piso de arriba está molón ¿Eh? No lo podemos hacer linterna o algo Porque lo veo todo negrísimo He pintado esto de negro Bueno, negro ¿Eh? Había por ahí una cosa moviéndose Ah, espérate Que ahora tenemos que Ah, vale Vamos hacia la banderola Vale, vale, vale Esto lo aplasta Placa base Mira, hecha Pues hace una placa base Vale, y ahora que necesitamos para la antena ¿Hacemos un receptor? El receptor igual es como un radar Lo marca aquí como una especie de radar Hay que hacerlo todo El receptor sin antena no va a funcionar Pues la antena la hacemos antes Que es solo una placa base Sí, la placa base la tenemos Me falta chatarra Bueno, me ha parecido ir al tiburón Pero no Vale, prepara el ancla Que dentro de nada tenemos que Que ir para allá, ¿eh? Sí, sí, sí Que estamos ya Hay que ir un poquito por la derecha, ¿eh? Vamos fatal Bueno, aunque aquí es más para coger cobre y demás, ¿eh? El resto me da igual Bueno, madera y coco Vale, echa A ver Echa el ancla Ya Esperate que estoy ¿Qué me pasa? ¿Que tengo hambre ahora? Sí, yo también tengo hambre Tengo sed Tengo sed Tengo sed Tengo que hacerme la caña de ¿Eh? ¿Y hay un pajarito que está llegando por el culo? ¿En serio? No, no le he dado en serio Si estaba llevando el rabano este que tenemos aquí Necesitamos cobre y demás O sea, tenemos que bajar mucho más, ¿eh? Sí, sí, sí Pero espera Primero vamos al... Mierda Esta no podemos llegar hasta aquí arriba Ahí Ahí está, chaval Más chatarra, más así Que eso lo quitaron en ras, ¿no? Sí, sí La palmera esta está creciendo La plasta esta Corre, corre, corre Tengo una patata para darte Hay un coco Toma, patata y coco Aquí lo tienes Ah, tengo un pescado Vale, cobre, 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 ¿no? Sobre todo Sí ¿Esto qué es? El cobre estaba por esta... ¡Hola, tiburón! ¡No! ¡Ah! He visto cómo venía a mí de cara, chaval Tío, necesitamos otro cofre Solo para semillas y tosamianas Cobre, 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 cobre Y voy a tener que subir a la de ya ¡Ah! ¡Hostia, espérate, que el tiburón me mata! ¡Uh! 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 ¡Sal, sal, sal, sal! Si me da uno más me mata ¿Dónde estás? ¡Ah! Vale, justo debajo donde estamos Si tiras muy para abajo hay cobre Colocar cobre Está poniendo las semillas, tío Muy para abajo, has dicho Sí, está por el bordecito ya Cuando ves que se acaba lo que es la islita ¡Eh! ¡Mira la capiota esta! ¡Eh! ¡Está poniendo huevos! ¿Está poniendo huevos? Hombre, está sentado en el nido Ah, pues déjalo No te acerques, no te acerques No, no, no Me ha alejado, me ha alejado Yo lo que quería así Era hacer ladrillos, tío Uno de cobre Esto creo que es hierro A ver Mineral Puede subir uno de arena o algo así Arena, arena, arena No veo arena y tengo que subir ya ¡No! ¡Sube, sube, sube, sube! Pero bueno, dos de cobre y uno de hierro No está mal, no está mal Au, tiburón Espérate que estoy embocado Sí, lo he visto Espérate que estoy embocado Estoy embocado ¡No venga, señor tiburón! ¡Ah! Vale, ya tenemos dos lingotes de cobre Y con esto voy a dejar otro Otro haciéndose Tres de arena Y tendremos para otro horno ¡Ey! ¡Dos huevos, chaval! Tenemos ahí ¡Dos huevos! Dos huevasos Uno para mí, el otro para ti A ver Vale, placa base hecha ¿Y ahora qué? Ahora Receptor Antena Uno de chatarra Y un tornillo Dame chatarra ¿Cuánto? Dos huevos, hombre Una Una, una Vale, tengo la antena ya ¡Ah! Se pone, pone, le pongo el piso de arriba Mira, la pongo aquí Mira, la pongo aquí ¡Eh, blanca! ¡Oh! Antena No sé para qué sirve Ahora está Negrita es un receptor Para la antena Vale, ahora tenemos que hacer el receptor Que es con dos placas bases Es decir, cuatro de cobre Necesitamos ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia! Que me quedaba A nada de vida A un píxel Literalmente De hecho Lo veía todo negro por un momento Creo que Creo que he muerto temporalmente Mira, eh Tenemos para hacer el horno, eh En un ratillo Cuando estén secos Lo hacemos al horno Y haremos Plasta y todo esto más rápido, tío Venme un poquito más lejos A ver si hay algo por aquí No, esto es metal No, aquí ¡Ah! Mira el tiburón Es que viene a por mí todo el rato ya ¡Hola! ¿Estoy sabrosón? ¡Déjame en paz, tiburón! Y se la está todo Vale, plasta vegetal Aletas Elaborar ¿En el abajo? Ah, sí En el inventario Sí, 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 sí Vale, sí que se gastan también las motherfuckers Me lo llevo Y me lo llevo Y pruébalo A ver Es que es pequeño, ¿sabes? Hostia ¿Qué dices? Como mola, chaval Pero los peces grandes están aquí He dejado dos aquí Pues mete ¡Hostia, no! Había una carne de tiburón En una de las parrillas Ya ha desaparecido Pero se puede ¿Se puede meter Carne de tiburón? ¿Se podía meter, entonces? ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy tuyo! Bien, bien, bien Mira, la mesa de investigación Me la llevo arriba ¿Sabes? Vale Con la arena podemos Investigar lo último Que nos queda ya, ¿eh? Ah, pues... Botella de oxígeno Desalinizador avanzada Y los prismáticos Teníamos que hacer una botella Vacía ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuño? ¿Casi te muerde? Hostia Le he metido, vale Le he dado con la lanza de hierro Y tú una vez Le hemos dado una vez cada uno Y le hemos mandado a la mierda ya, ¿eh? Bueno, yo le he dado con la lanza normal, ¿eh? No la de hierro Ya, ya Pero yo con la de hierro Y tú con la normal Dos golpes de normal Son cuatro golpes Sí, la hierro Hala más daño Sí, que se pueden cocinar Aquí se puede cocinar De tres en tres Chaval Perfecto Perfecto Hostia, ocupa dos De estos No, podemos quitar Lo vamos a poner aquí Quitamos la vela Y lo ponemos aquí Ah, no Tenemos que dejar un hueco en medio Sí, sí Que se queda medio abierto, tío Mira, si quitamos Este tablón de aquí Ahí lo podemos poner Deja mi vaso A ver Oh, sí que sí Mira, 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 mira Es un poco tocho, ¿no? Las aletas, yo no A ver Mira, cobre, 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 cobre Tres de cobre hay aquí Hay uno Y otro Pero bueno, tres de cobre Que he cogido un momentico Ok Ah, ya Madre mía, el tiburón Placa base Necesito plasta vegetal ¿Tenemos plasta vegetal? Sí Sí, alguna Placa base Vale, con un lincote más Hago otra placa base Necesitamos dos placas bases, ¿no? Vale, pues con uno de estos Ya me hago otro receptor En el cofre del lado del horno Hay una placa base Hostia, es verdad No, ya lo tenemos Tenemos una ahí extra Eh, receptor Ah, una bisagra Ah, no, aquí tenemos bisagras Ahora, cojo una Vale, pues hago Pam Ya está Receptor Necesito agua Pam Necesita una batería ¿Batería teníamos una hecha? No, no, sí No No, no, sí, no La batería Necesitamos también otra placa base Me parece Ah, pues puedo hacer otra placa base Ya está Batería No, no, no Necesitamos un lincote de cobre Y tres de chatarra Yo lo tengo Aquí, sí Aquí hay uno de cobre Eh, coño, esto es un esto de lado Pola por aquí A lo de eso Colocar batería Encender ¿What? Antena 1, antena 2 y antena 3 Hay tres antenas Demasiado cerca del receptor la antena Ah, vale Esto, vale Pues lo saco y lo pongo en la otra esquina La apago para no gastar batería A ver Pola en la otra esquina En la otra esquina En el fondo Ahí, ahí, ahí Ahora la coloca, se enciende y pone fin Tararán A ver Vale, enciendo Antena 1 conectada ¿Y qué? ¿Dónde está? No sé Igual hay que dejarla Y igual Si nos vamos moviendo Va a empezar A sacar cosas Ah, pues espera Apágalo y vamos a movernos Sí, pero ¿Qué? Igual necesitamos las tres antenas Para hacer un Ah, ¿tres antenas? Sí, te estoy diciendo Ah, vale, vale, vale Pues sí, puede ser Pues vamos a poner tres antenas Apaga, apaga, apaga Eh, ya la he apagado A ver, antena Con una placa base Y un tornillo, vale Tornillos aquí Ahí de sobra Ah, no ¿No hay tornillos? Tengo la desalinizadora, eh Vale Tengo dos de estos Necesitamos hacer dos placas bases Eh, yo puedo hacer Mira, una placa base La puedo hacer Y con dos de cobre Hago otro Que la desalinizadora Ahí, ahora Pues la necesito Porque estoy sequísimo Agua saco, tío Pero no sé cómo funciona Eso poco a poco Irá llenándose de ahí Agua potable Bebo Agua potable Bebo Y luego no habría Que hacer otra cosa ¿De qué? Vale, una antena ahí O la otra la pongo aquí Al lado de las gaviotas Por ejemplo ¡Pam! ¡Eh, eh, eh! Hacia allá Que hay una balsa Sí, 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 sí Pues gira En el momento Esto lo enciendo Ah, vale, sí Hay dos antenas Vale, necesitamos tener Tres antenas Ah Sí, cuando tengamos las tres Entendemos A ver qué pasa Vale, mira Aquí ya tenemos el cobre este Con el cobre me hago Otra Placa Oh, ya está el agua, eh Qué bueno Ah, no, falta Ah, no, no Claro, falta un lingote de cobre Para la placa base Es verdad, es verdad Tengo solo uno Falta otro Bueno, necesitamos llegar A una isla Eh, salta, salta ahí Salta ahí al lado ¿Dónde? ¿Dónde está? Ah Pues los tienes Salta ahí Y lo pillas de primeras Sí, de hecho Lo podía haber pillado Desde arriba Mira, un cristal, chaval Y una bisagra Mira, salta ¡Compañero! ¿Habéis visto que se llena esto de agua? Claro ¡Claro! Las aletas se gastan Cuando te muerde el tiburón Ah, interesante Me ves aquí atrás ¿Eh? 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 Puedes pescar desde ahí sentado Así te baja más lento algo La comida o la bebida Sí, puedo pescar No me jodas Sí Y las dos patatas crudas ahí Eh, no he cogido un coco No me ha dado ni un coco Maldito cocotero Eh, mira, mira, mira ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué coge una botella? ¿Con un...? ¿Qué? Ah Botella con vela Su luz no lumbra mucho Pero es bonita Hostia, ponlo ¿Qué es esto? Es una botellita con luz Coloca la... Ponla... No sé, por aquí En medio Entre los hornos ¿Y se enciende? Igual por la noche se ve encendido o algo así No lo sé No lo sé Está como molado todo pintado de azul Tengo que hacerme otro gancho, por cierto ¿Qué has hecho? ¿Qué? Esto es enorme, loco ¡Eh, eh, eh! ¡Que nos ataca! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡No, no, no! ¿Te vas con él o qué? Ya está, ya está Ya está, he cogido yo cosillas Vale Carne de tiburón, podemos hacer aquí ahora ¿Tú crees que si esto lo pongo aquí se asustará el tiburón o qué? ¡Aaaaaa! Espero que sí Hagan prismáticos, hostia, vamos a hacer los prismáticos Necesitamos hacer la botella Ah, ahí está Aquí ya estaremos, va ¿Qué dices tú? ¿Será el día de hoy? No creo, ¿no? Molaría, no lo sé Hombre, no creo porque el tiempo pasará ¿Eh? Días sobrevividos, 20 pone Ah, días sobrevividos Vale, solo apuntamos cuánto hemos sobrevivido Vamos a pescar a saco y dejamos los peces ahí dentro ¿Quién prefieres a tu mujer o a tu madre? A las dos Voy a elegir ahora ¿Eh? A tu puta madre A tu mujer o a tu madre, a la tuya Oh, no, esto es hierro Mira, tres más de cobre Uno Dos Tres Y cojo hierro ya que estoy Vale, aquí de esto tengo dos Necesitamos para la placa base Eso es metal, fijo, tío Uno de plasta Vale, placa base hecha Antena, una placa base y un tornillo Vale, aquí tenemos Vale, tercera antena construida Bola, bola, bola Eso voy a ver ahora un momento Me he quedado asco ahí, tío Aquí una en cada parte de la balsa Hostia, ¿qué dices? Y volcamos ¿Qué ha pasado? Sí, que está aquí el oleaje, tío Hostia, que podemos saltar ahí casi ya El oleaje Hombre, tanto como casi ¿No puedes construir una escalera ahí? Sí O por la antena un poquito más a la derecha No, tengo que hacer... Espera, 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 ya sé lo que voy a hacer Ahora verás, ahora verás ¿Puedes hacerla aquí? Ah, que se pone... Va, agrandando, ¿no? Y ahora lo puedo poner ahí en el sitio este Aquí Ahora tengo que pintarlo azul, tío Sí, porque si no va a quedar fatal ¡Tarán! Venga, solta A ver, sube, sube ¡Uy, uy! ¿Qué? Pues no A ver ¡Tibulón de mierda! ¡No meta, no meta, no meta, no meta! ¡Ay, ay, ay! No he llegado, pero por los pelos Una columna y luego un pasito ¡Coño! ¡No, tío! Si hubiera salto hubiera llegado A ver Ah, si hubiera apurado un poquito más Sí, sí que llegamos, ahí Apuramos y llegamos Ya Ya está, ya estoy Cuidado que nos estampamos Vale, que... Bajo el ancla y ya está Oh, vale, llevo hasta arriba ¿Y aquí qué hay? Tabla, tabla, chatabla ¿Qué hay ahí? Tornillos Oh, piñas Baja, loco Vale, ya estoy aquí Vamos a ver Eh, mira, nos señaló un punto Sí Vamos a allá Tira, 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 tira Tira, 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 tira Distancia 1442 Coño, nos ponen la distancia Eh, sí, 39, 38, 37, 36 Estamos cerca, eh Ah, hostia, espérate Que volcamos Va, va, va Sí, sí 1390, 1388 1360 Pues apaga algo Que no se nos gaste la batería La torre que está A ver A batería tenemos un huevo, eh 1280 Vale Y es... Eso, serán 10 minutos o así Espera, no están para allá, eh Tenemos que ir Hacia allá A ver, dale Es hacia allá A ver 1034 metros A ver, los prismáticos 900 Ok O sea, vamos directos, chaval Planta los huevos para que crezca un huevón 700, 3, 2, 1 700 La batería dura bastante Esto de aquí abajo no tiene agua potable Agua potable Ya está Irrigado A ver, qué distancia Eh Tenemos a 600 metros ya ¿1200? ¿Qué mierda ha pasado? ¿Cómo? ¿1200 metros? Pero, ¿y hacia otra dirección? ¿Se ha cambiado de sitio? ¿Que es como los toques? Ahora no marca otro sitio Pues tira, tira para allá ¿Pero qué mierda es esa? Pero si Es que además no habíamos llegado No es que digas No, es que hemos llegado Y se cambia de sitio No, no hemos llegado Eh, vamos a dejarlo encendido Vamos a intentar hacer otra batería Igual hay que dejarlo encendido Necesitaremos más cobre No, pero molaría De no es que no apagalo Cuando estamos a unos 700 metros No, no, no Tal cual, así, déjalo Tengo otra batería Que va bastante Que si no, luego necesitaremos más cobre Bueno, aunque cobre ¿Cuánto cuesta de cobre? Ah, tenemos 4 lingotes de cobre ¿Y esto por qué está rojo? ¿Y esto por qué está rojo? Ah, los has pintado de rojo Digo, ¿por qué me los marca de rojo los pilares? ¿Se van a romper? Los has pintado Claro Creo que Tenemos que cambiar la vela bastante Sí, tenemos que cambiar la vela bastante No va bien, eh O sea, esto va rápido Sí, sí, no va rápido Pero si miras la dirección en la que estamos yendo No era hacia donde marca el punto Toma Ok Toma 807 Vale A ver si cuando baja de 700 Desaparece o qué Hostia, la batería Se nos va a acabar la batería, eh ¡El pájaro! ¡El pájaro! ¡Las piñas! Oye, los cables ¿Donde salen los cables son laces o qué? ¡Sí! ¡Sí, que tienen los del bigote y todo! ¡Sí! Es el original, el Sauron Cream y el otro Distancia, 600 ¿Y si cambiamos ya la esto No sé a qué Luego nos desaparece Que nos aparezca en otro lado? No, no, no Felote, felote O cogerá y la pongo directa Va 3, 2, 1 Ya Bien Tenemos que ir más rectos hacia adelante Nos estamos desfiando Carguen la tele con una patata Funciona Sí 100% real La patata sirve para un despertador O algo que gaste poco Pero con una tele no ¿No ves nada con el prismático? Pero si está en la tormenta ¿Tú no ves la niebla? ¿Pero la niebla la otra vieja? No veo No veo una mierda No veo una niebla ¿Musiquita? ¿Se ha cambiado la musiquita? No sé si por algo No, a mí eso no O por nada No, se ha puesto la tele Que musiquita 400, ¿eh? Me ha visto que hay un submarino o algo, tío Ahí Algo que no Que Te esperes Tu madre A cenar Pero debajo del agua, ¿sabes? Se levanta a cenar 300 metros Y hasta aquí va a llegar el directo, tío Espero que se le guste Que es fajina ¿Hola? 327 metros Prácticamente delante Yo no veo nada, tío Más allá que cuando estemos a 100 metros así Aparecerá 300 Espero que no se haga de noche, tío ¿Qué haces? 1 200 Espera, tenemos reloj La 1, sí La 1 y 5 No ¡Eh, eh, eh! Hay un agua ahí delante, volando ¡Coño, sí! ¿Lo ves ahí arriba a la izquierda? Sí, 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 sí Creo que es una Tiena, tírense ahí, tírense ahí Creo que es una torre de radio Se ve Aquí solo han renderizado los cristales Pero Y porque antes ha desaparecido Y ha aparecido en otro lado ¡Ay! Mira, se está cerrando el punto, ¿eh? Claro, como que estamos al lado La verde Ahora es un punto verde Florescente en el suelo De momento veo solo cosas flotando en el aire Que tendrán de ser ventanas O No veo una especie de cubo ¡Chaval! ¿Qué es esto? Ah, vale Battlefield 5 Sí, lo anuncian hoy Creo que en dos horas Lo anuncian Battlefield 5 Va a salir mamá tiburamo Había un huevo que nos tragara Tengo que inclinar la vela un pelín hacia la izquierda Se me acaba la batería, ¿sabes? Está ahí un poquillo Hombre, ahora ya lo tenemos a la vista Aunque apaguemos eso no nos va a desaparecer Ahora apagamos Adiós ¿Os jodéis? ¡Noooo! Ahora tienes que ir recto totalmente Sí, sí, sí Ya, pero es que la marea se nos lleva Entonces tengo que... ¡Mira, empieza a aparecer! ¡Empieza a aparecer! ¡Lul! ¡Coño! ¡Es una estación petrolífera! ¡Es enorme! ¡Es enorme, loco! Vamos para la derecha ¡Apágalo ya! ¡Apágalo ya! Hombre, no ¿Y si desaparece? No, desaparece ¡Lul! Pero si es que es enorme Tiene un molino Y arriba dos antenas gigantes ¡Hostia! Sí, tiene un molino Hacia cada lado Una torre Una torre con radares arriba Sí, sí, sí Es la ciudad de Bioshock Es detrás del pilar, ¿eh? Detrás del pilar de la izquierda Por ahí podemos pasar ¡Oh, no! Me estoy muriendo de sendo ¡Me jodas! ¡Tiburón, tiburón! ¡Tiburón! ¡Corre, no puedo! ¡Ahí está! ¡Estamos llegando ya, eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no! Sigue recto, sigue recto Que va a ser mejor entrar por ahí Sigue recto Ah, sí Por ahí podemos soltar Sí, sí, sí ¿Qué coño, tío? A ver ¿Tengo que girar más para la derecha? Un poco hacia allí Ahora automáticamente Escrasea Tira hacia allá ahora Te lo intento Pero no da para allá, ¿eh? ¡Que no da para allá! Pon el ancla, pon el ancla, pon el ancla Que si nos alejamos No podemos acercarnos más Vale, hazte una pala Para remar Hostia, sí, es verdad Ya tengo remado ¿La tienes? Pues quito y rema Quita, quita, quita Ya está, rema Sí, sí, sí Vale, cuando te diga, echa el ancla Vamos a acercarnos a saco Un poquito a la izquierda Un poquito más 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 Echa, echa, echa el ancla Abajo está Estoy aquí, chaval ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Dame, dame cosas Dame cosas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No hay nada Plástico, plástico Sí, hay plástico Hay cosas de plástico Un teléfono rojo Lo que hay que hacer es ir Eh Aquí se puede subir ¿Y ahora qué? ¿Se tiene que poder subir hasta arriba del todo? No me jodas que se tiene que poder subir Eh ¿Coger caja? ¿Qué? Ah, tabla, bisagra Tabla, tabla, tabla Hay cositas Hay cositas Para coger ¿Y cómo subimos arriba? Ah, por aquí Sí, sí, sí Sí, por aquí Gracias por chafarme Sube, loco Ahí hay una escal... Ah, se tiene que poder subir por aquí ¿No? Porque aquí hay... Ah, no, se tiene que ir por aquí arriba Por aquí, por aquí, por aquí Entra, entra a la primera puerta a la derecha Ah, sí, sí Yo estaba ya buscando ahí el parkour Buah, y ahora hay que hacer... Sí, hay que hacer parkour, eh ¿Qué dices? Sí, sí, sí ¿Qué dices? Y arriba... Va cureando Y arriba que hay... Por aquí, por aquí No hay nada en estos sitios ¿Hay un teléfono? No va el teléfono No va el teléfono nada Hostia, espérate, que tengo sed Su puta madre Yo tengo hambre No Estoy arriba del todo Mierda, que... No puedo correr No puedo saltar No, no llega No puedo... ¿Eh? ¿Que nos cuentas la historia aquí? Espera, espera, espera Que tengo que bajar Tengo que bajar Que no puedo correr Y entonces no puedo llegar a saltar Y llegar hasta el sitio Maldito Australia completamente llena de agua Espera, espera, espera Que espera Que... Hostia, se ha inundado todo entonces Y pone... No, no se puede beber aquí Espera un momento Yo estoy a punto de... Ah, mira, tengo patatas Por aquí Aquí No podemos llevarnos Es que molaría poder llevarse cosas de aquí O sea que no es que seamos náufragos Es que es un mundo post-apocalyptic Te has muteado, creo, ¿no? Sí Vale ¿Dónde? Aquí Safe Ah, hay lugares seguros Utopía Vale, hay ciudades Hostia, veremos edificios sobre salir del agua Todo el hielo se ha derretido, chaval El calentamiento global Mira el año Ha recibido tal 2028 ¡Coño! Australia Convirtan... Oh, pues vale Ahora que tenemos que encontrar otro sitio, entonces Ni puta idea Es que aquí pone H... ¿H qué? No Entre... ¿Sabes? H, sí, pero H... Huere H ¿Dónde H? Habrá que buscar con la radio Ahora buscaremos... Encontraremos algo, se supone Igual es el otro sitio en el que estábamos Igual cuando te alejas de esto Te marca otra No lo sé Igual es que estamos más cerca de la otra Pero luego al pasar por un sitio Nos hemos acercado más a esta Lo que no hemos mirado Es si se puede desconectar algo de aquí Para que no salga la señal No, creo que no Y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy Si habéis visto este vídeo nada más subirse Pues dentro de poco estaré en directo En Twitch Continuando esta partida A ver si encontramos Lo que hay a continuación Si hay otro sitio al que encontrar O hay ciudades o qué Nos vemos en Twitch Espero que os haya gustado este vídeo Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah